La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. El niño Jesús nació caminando con su maraquita pidiendo aguinaldos. Los tres reyes magos vienen del oriente con su taparita llena de presentes. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Virgen María junto a San José adoran al niño que nació en Belén. Estas navidades juntos, entonces que vamos a la capillita que a Dios adoramos. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María.